Bien, lo cierto es que este fue el primer hito, el primer hito histórico en la conquista y colonización del nuevo continente. Pero un segundo hito llegaría pocos años más tarde, 21 años más tarde. Y este fue cuando el primer europeo vislumbró nada más y nada menos que todo un océano, que por su actitud serenísima se le dio nombre de Pacífico. El artífice de dicho descubrimiento fue Vasco Núñez de Balboa. Y lo cierto es que este célebre descubridor extremeño tan solo pudo vivir 41 años. Y sus aventuras no fueron todo lo brillantes que se debiera contar, porque pasó por muchísimas vicisitudes, por muchos estragos, y acumuló tantas deudas casi como años. Pero, desde luego, Vasco Núñez de Balboa merece estar en esa galería de favoritos, en compañía de Cristóbal Colón, de Francisco Pizarro, de Hernán Cortés, de Pedrairas Dávila, Alonso de Ojeda, Rodrigo Bastida, y tantos y tantos pioneros en aquellos iniciales del descubrimiento. Vasco Núñez de Balboa nació hacia 1475 en la extremeña Jerez de los Caballeros. Según se cuenta, su padre era de origen gallego, y este hombre se había casado con una extremeña, y por eso Vasco Núñez de Balboa vino al mundo en esta región tan singular y tan prolífica a la hora de entregar hijos para el descubrimiento y la conquista de América. Un buen porcentaje de ellos fueron extremeños, aunque no olvidemos que también los vascos, los gallegos, los castellanos, los andaluces, aportaron sus innegables conocimientos y su afán de aventura a esta singular proeza de la humanidad. Siendo todavía joven, con 25 años, se enroló en la expedición de Rodrigo de Bastida, y con ella prospectó algunas zonas que luego le serían de altísimo interés para su proyección personal. Aunque en 1501-1502 decidió establecerse en la isla de la Española. Allí, en el actual Santo Domingo, en la República Dominicana, intentó prosperar con alguna encomienda de indios, con alguna granja ganadera, pero todo se fue al traste. Lo cierto es que no todos los que llegaban al Nuevo Mundo prosperaban o mejoraban sus fortunas. Sí que es verdad que llegaban por oleadas, cientos, miles de colonos españoles, portugueses, llegaban a las tierras prometidas de América dispuestos a mejorar fortuna. Pero no todos eran los elegidos, muchos los llamados, eso sí. En fin, todo hacía pensar, todo hacía ver que Vasco Núñez de Balboa se fundiría en el paisaje, y que su narrativa, que es su historia, su biografía, no llegaría a nuestro entendimiento. Que sería uno más de los miles de aventureros, de pendencieros, de buscavidas, que acabaron sus días en América sin nada mejor que ofrecer a la crónica oficial. Pero como ya hemos dicho, Vasco Núñez de Balboa, gracias a esa primera expedición en la que se embarcó con Rodrigo de Bastida, pues consiguió, consiguió algún conocimiento geográfico y lingüístico sobre las costas de Centroamérica. Y aquí le tenemos, en 1510, con 35 años, dispuesto a buscar una nueva aventura vital. Con tantas deudas contraídas, lo mejor era esfumarse, desaparecer de la española, y esperar mejores noticias en las tierras continentales. Y por aquel tiempo, un bachiller, el bachiller enciso, estaba perfechando, estaba abasteciendo un buque para ir rumbo al territorio continental. Y en ese barco, Vasco Núñez de Balboa, por curioso que pueda parecer, se internó en calidad de polizón. En mitad de la singladura, el polizón fue descubierto, y enciso, la verdad es que, aunque no le cayó bien, descubrirá Niño de Balboa, pero bueno, sí que le mostró cierta amistad, cierta simpatía, y en lugar de dejarle en una chalupa, a merced de las olas, le consintió, le permitió seguir integrado ya en la tripulación de aquel buque. En 1511, Vasco Núñez de Balboa ya era un personaje absolutamente popular entre los suyos, entre los españoles, que intentaban a duras penas colonizar, sembrar los territorios vírgenes americanos. Y como hemos mencionado, ese conocimiento orográfico de Centroamérica le granjeó no pocas complicidades. Y por cierto, hay que añadir a esto, que Vasco Núñez de Balboa era un personaje, pues muy carismático, que tenía cierto ascendente sobre los que le rodeaban. En aquel año de 1511, llegó a una población llamada San Sebastián, uno de los primeros asentamientos en el territorio continental del Nuevo Mundo, y en esa localidad, en esa villa, o villorrio, porque era todo tan pequeño, se encontraba un tal Francisco Pizarro. Otro extremeño, que daría mucho que hablar. Francisco confió ciegamente en Vasco Núñez de Balboa. Se hicieron grandes amigos, inseparables a decir de algunos. Vasco Núñez de Balboa también buscó amor por aquel tiempo en la figura de alguna indígena. Los conquistadores lo eran en todos los sentidos. En el amplio sentido de la palabra. Ya comentamos aquí, en los pasajes de la historia, el amor, o la cercanía de Hernán Cortés por la Malinche, pues también se dio este caso en Núñez de Balboa. Pero lo cierto es que Vasco formó parte de un hecho fundamental en aquel tiempo, y era la fundación de ciudades. Y en ese sentido hay que mencionar a Nuestra Señora de la Antigua, Santa María de la Antigua, una ciudad importantísima que pronto cobró mucha vigencia porque era encrucijada de caminos y cualquier colonizador que deseaba tener mejores perspectivas pues debía pasar por Santa María de la Antigua. Y allí se considera a Núñez de Balboa pues alcalde, uno de los primeros alcaldes de aquella localidad, fundada, como él participó como fundador de Nuestra Señora de la Antigua, de Santa María de la Antigua. Y en esa categoría de alcalde pues empezó a plantear que había que investigar, que había que explorar más territorio. Y llegaban por entonces a Panamá, a la actual Panamá, pues muchísimas noticias sobre las cosas que ocurrían al sur. Se hablaba de grandes imperios cubiertos por el oro. Algunos nativos hablaban del Pirú. Será el término original de Perú, el gran imperio de los incas. Y Núñez de Balboa pues consideró que había que solicitar capitulaciones, que había que solicitar permisos oficiales para iniciar ese avance sobre el sur. Esa conquista era idónea para cubrir cualquier aspiración de riqueza, de honores, de fama. A su lado siempre Francisco Pizarro, escuchándolo todo, analizándolo todo, preparándolo todo. Finalmente, en 1513, se da visto bueno a una expedición. Vasco Núñez de Balboa capitanea un grupo de 190 españoles y 800 indios que actuaban a modo de porteadores, de tropa auxiliar, de guías. En definitiva, una columna integrada por casi mil personas. Y se cruzó con determinación el Istmo de Panamá. Y por fin, aquellas leyendas, aquellas narraciones sobre un gran azul, sobre un gran mar, un gran océano, al otro lado del continente, cobraron verosimilitud cuando la expedición de Núñez de Balboa llegó el 26 de septiembre de 1513, al otro lado de Panamá. Subieron una colina. Los guías indígenas mostraban, entusiasmados, la visión de un océano azul, limpio, tranquilo, cristalino. El primero en llegar a la cumbre de aquella colina, el 26 de septiembre, fue Vasco Núñez de Balboa. A su lado, Francisco Pizarro. La proeza se había confirmado. Era el segundo hito en la conquista de América. Tras el descubrimiento del propio continente, llegaba el descubrimiento del océano más grande, el océano Pacífico. Por tanto, ese mérito, ese mérito es de Vasco Núñez de Balboa. Después llegaría la conquista de Nueva España o la propia conquista del Perú. Grandes epopeyas, cubiertas, consolidadas gracias al esfuerzo de locos, de aventureros, de buscavidas, pongamos el calificativo que queramos, pero gente que abrió camino para la iluminación de un nuevo mundo y eso cambiaría la historia de los humanos. Y aquí podemos pensar que llegó un momento de gloria total para Núñez de Balboa, pero no fue así, porque en aquel momento todo era virginal, todo estaba pendiente de exploración, pendiente de confirmar en la historia del nuevo continente. y las intrigas eran constantes, las disputas por acumular honores y prebendas y a Núñez de Balboa no le faltaban dada su personalidad extravagante, alterada en ocasiones, pero siempre firme, no le faltaban enemigos. En aquellos años Pedrairas Dávila llegaba con una gran expedición con más de 1500 colonos y se hacía cargo de la gobernación de aquel territorio. El propio Núñez de Balboa se casó con una de las hijas de Pedrairas Dávila. Pero en compañía de Pedrairas llegó una nueva hornada de gobernantes, de prebostes, de burócratas, de administrativos, uno de ellos Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa era un sevillano que había obtenido licenciatura en Salamanca. Era un hombre culto, un hombre preparado para asumir las condiciones de gobernante en aquel nuevo mundo. Y Gaspar de Espinosa tenía o mantenía la tesis de la mano dura con el indígena, de someter al indígena a costa de lo que fuera. Lo principal era enviar más y más riquezas no solo a sus bolsillos sino también a España. El indígena era un ser secundario de un nivel ínfimo que no tenía nada que hacer a la hora de homologarse con los nuevos amos de la situación. En cambio Vasco Noñe de Balboa pensaba bien distinto porque él aceptaba que los indígenas eran los dueños de aquellos territorios y que debía negociarse con ellos, que debía respetarse sus tradiciones, sus tierras, que se les debía en definitiva dejar vivir en paz. Y por tanto muchos indígenas negociaron con Noñe de Balboa cuando este era alcalde de Santa María de la Antigua. Por tanto cuando llega Pedrarares Dávila y llega a esta cohorte de administrativos la situación es muy pacífica. Pero Gaspar de Espinosa que es el nuevo alcalde ahora de Santa María de la Antigua inicia una serie de actividades hostiles contra las tribus de la zona. Y lo cierto que esas actividades hostiles se convierten en auténticas masacres. Esto contribuye muchísimo a engordar la leyenda negra en muchos casos injustificada que cayó sobre los conquistadores. Pero es verdad es verdad que en esta historia de América hay capítulos ciertamente vergonzantes capítulos muy oscuros que en ningún caso deben ensombrecer o desalojar la historia épica lo realmente hermoso del mestizaje de la convivencia de las universidades de la lengua común. Pero bueno Gaspar de Espinosa no estaría entre esos favoritos de la conquista. Esta situación de genocidio pues enemista a los dos a los dos españoles Núñez de Balboa se enfrenta a Gaspar de Espinosa abiertamente y el sevillano comienza a tejer una urdimbre de conspiración en torno a la figura del extremeño. La gente empieza a comentar a instancias de los rumores extendidos por Gaspar de Espinosa que Núñez de Balboa es desleal con la corona española que lo que pretende es el lucro la riqueza personal la fama el honor y todo eso a costa de los propósitos verdaderos de la conquista y colonización de América. Gaspar de Espinosa encuentra quien le escuche y poco a poco esa conspiración cobra forma. Núñez de Balboa ya es visto como un traidor a España. El propio Pedrarias Dávila desconfía de su yerno y tampoco quiere meterse en aquel Mare Magnum. Parece que la suerte de Núñez de Balboa que por entonces es un héroe porque no ha sido nombrado por Diego Colón por el pariente del almirante de la Mar Oceana Diego Colón era la máxima autoridad por entonces en América bueno pues Diego Colón le ha nombrado adelantado de los mares del sur es todo un título equiparable al que posteriormente tendrá Hernán Cortés o el propio Francisco Pizarro bueno pues ¿qué hay de desoterrado en esta historia? pues un hecho claro y es que Núñez de Balboa estaba preparando gracias a su prestigio estaba preparando la expedición a Perú y en esa expedición iba a participar Francisco Pizarro y otros tantos españoles que se habían apuntado en los territorios panameños ¿por qué no pensar que Gaspar de Espinosa quisiera apropiarse de esa hazaña? nunca lo sabremos fehacientemente lo cierto es que a principios finales de 1516 principios de 1517 Vasco Núñez de Balboa es apresado y sometido a un juicio sumarísimo por traidor le desbaratan la expedición a Perú por supuesto y le juzgan de forma miserable la sentencia no puede ser más contundente Vasco Núñez de Balboa es declarado traidor a la corona y la pena que se le entrega es la de morir ahorcado y decapitado en el Cadalso en enero el 21 de enero de 1517 esta sentencia fatal es llevada a término Vasco Núñez de Balboa uno de los grandes hombres en el descuidos en Panamá allá por 1517